La superación de resistencias a los títulos de Indra es clara, pero no por eso vamos a ir detrás de los precios y subirnos al tren de las compras de cualquier manera. O se entra cuando toca, o mejor permanecer en liquidez. Tras saltar por encima de los 11 euros, los títulos de Indra han mejorado su aspecto técnico de forma importante. Al fin y al cabo, se podría decir que el título ha dejado atrás una gran formación triangular, máximos decrecientes y mínimos crecientes. Ahora bien, no descartamos que a lo largo de las próximas semanas ha asistamos al típico throwback en la nueva zona de soporte ante resistencia de los 10,70 a 10,75 euros la parte superior del triángulo, para desde ahí reestructurarse la alza con la vista puesta a la máxima de 2014 en los 14,60 euros. De no corregir hacia la zona de soporte mencionada, preferiríamos ver los toros desde la barrera por aquello de no ir detrás de los precios. O entramos cerca de soportes, o mejor dejamos que pase el tren, ya llegará el siguiente. Gracias. Gracias.